No hay camino al éxito que no entrañe sacrificio y esfuerzo. Entrenar más duro. Ser la más fuerte. Cuando te lo juegas todo a un solo tiro, la eficacia es lo único que cuenta. Respiro. Entonces, abro mi arco. Focalizo el objetivo. Necesitas un golpe de precisión. Un disparo maestro. Pirecris, insecticida natural de Seipasa, inspirado en la eficacia de los campeones. Gracias a su exclusivo equilibrio molecular y formulación, Pirecris proporciona el efecto de choque más potente contra cicadélidos, como el mosquito verde en viña, con un corto plazo de seguridad. Pirecris, el poder de una fórmula. Descúbrelo en pirecris.com